Mi gente, estamos aquí con Yandy. Mira, Yandy, háblame. Yo sé que son muchas emociones, pero te veo un poquito relajado, aunque sea, en el día de hoy. ¿Dormiste? Yo quedo un poquito, no mucho, pero bueno, como te digo, ayer ya es pasado, hoy es un nuevo día. Todo el mundo estaba con la mente positiva de que vamos a Anales y eso es lo importante. Y nada, Anales fue hoy que es lo más importante. Pero anoche, descríbeme lo que tú estabas sintiendo. Sabes, me sentí mal en el momento, porque era una carrera que era para nosotros, nos ponía al equipo con más positividad. Pero bueno, como te digo, son reglas que yo no sé, no sé si están escritas. Son cosas que están en la pelota, pero bueno, como te digo, hoy es un nuevo día, nuevos juegos y para adelante. Anoche pasó lo que pasó, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, no hubiese importado si te hubiese anotado, porque como quiera, con el cuadrangular se fueron arriba de un carrera, no hubiese importado. ¿Tú qué piensas? Yo digo que es lo que importa, porque a lo mejor no, le metemos más presión a ellos. A lo mejor el piche está más seguro, ¿me entiendes? A lo mejor ese picheo no era el que iba a tirarle en ese momento. Yo digo que sí, que sí importaba, porque vos viste, el equipo se volvía con más ánimo. Nosotros jugábamos con menos presión, entonces ellos eran los que venían con la presión. No importa el honrón, a lo mejor no salía el honrón, a lo mejor salía un fight for the field. Pero bueno, perdimos, pero ya hay un nuevo día. Exacto, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, de que la energía, el momentum, como uno dice, eso importa mucho. Especialmente en un estadio como este, como son estos fanáticos, ellos son el otro equipo, o sea, la otra parte del equipo. Y entonces, cuando ellos le sacan el aire, ya no funciona. Exacto, exacto, entonces a ustedes le sacaron el aire y en ese momento, cuando viene el maquiador, se siente con más presión, porque dice que a mí tengo que… Exacto, a lo mejor en ese momento, cuando ya notaba, que el mario apartece, entonces el batado que está mejor, venía más relajado, venía con más, con más, más concentrado, y era otra cosa, como digo yo, otra cosa. Pero nada, aquí están, y como tú dices, es otro día. ¿Cuál es el enfoque de hoy? Porque es un modo de eliminación. El enfoque es el mismo desde el primer día, salir, atacar, hacer carreras del mismo primer línea. A lo mejor si salimos a hacer carreras del primer línea y hacemos dos o tres, ya ellos se presionan más y nosotros vamos más relajados, y ese es el objetivo de hoy. ¿Qué tú me puedes decir de este equipo, en realidad, de esta temporada completa, o sea, cómo se acoplaron, a lo mejor, uno de los mejores récords de Néstor? Tú sabes que los tres años que yo estaba aquí con Tampa, a Tampa nunca lo han tenido como favorito, y eso es, digo yo, siempre he dicho que eso es lo bueno, porque nosotros tenemos, siempre he dicho que este es el buen equipo que hay, ¿por qué? Porque no tenemos esas grandes figuras. Solamente tenemos jugadores que tienen deseo de, ¿sabes?, de jugar pelota. Tenemos ahora a Nelson, que es una gran figura, pero Nelson es, como digo, es un muchacho más. Tú sabes, no se cree esa gran figura, y eso es lo que nos hace a nosotros muy importante. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a la vida de parte de Andy Díaz.